En esta sección de emprendimiento, hoy nos acompaña un personaje muy querido por todos los emprendedores, es Juan Carlos Garavito, que hoy lo tenemos que felicitar porque está celebrando el primer año de Aldea, un programa de Impulsa. Impulsa ya lleva seis años, es un producto del Mintic. Tenemos que celebrarlo porque está entregando en este momento, se han beneficiado más de cerca de 200 emprendedores. Juan Carlos, bienvenido a los micrófonos del magazine de la radio. Bueno, primero de todo, un saludo a todas las personas que nos están oyendo y nos están viendo. Yo creo que es un día muy importante, como bien mencionaste, para todos los emprendedores del país y sobre todo para Impulsa Colombia, que es una entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca dinamizar todo el tema de emprendimiento e innovación en el país. Son cerca de 200 emprendimientos que Aldea ha venido respaldando, ¿y cuánto representa eso el dinero? Son aproximadamente 6 mil millones. Hemos podido ayudar a todo el tema de asesoramiento, queremos seguir apoyándole al emprendimiento en Colombia. Sabemos que esa es la vía para poder ser más dinámicos y modernos. Necesitamos una nueva economía y sabemos que si le apostamos a la innovación, al emprendimiento, al final vamos a llegar mucho más lejos. Los emprendedores que a esta hora nos están viendo, nos están escuchando, ¿cuál es el consejo para que venga la Impulsa? Yo creo que Impulsa se creó para eso, para poder apoyar a los emprendimientos, a la innovación, a poder seguir mirando cómo podemos nosotros crear nuevas empresas. Por esta razón hemos hecho este tipo de instrumentos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene una política de desarrollo productivo en donde el emprendimiento y la innovación son como sus bases para seguir apostándole. Son más de 600 mil millones que ha invertido, Impulsa desde su creamiento. Queremos seguir apoyando el ecosistema, seguir activándonos, seguir ayudándolos con Aldea. Y lo que nosotros le decimos a los emprendedores es déjense acompañar desde Impulsa. Nosotros apoyamos a esos emprendedores que ya tienen validación del mercado, que sean innovadores y que puedan entrar y mirar qué se puede hacer con ellos desde Aldea. Aldea es una plataforma en la cual tiene acceso todos los emprendedores. Es un programa muy importante para Impulsa. Es un programa que está basado en ese apoyo al emprendedor, en seguir conectándolo con el ecosistema. Y por eso invitamos a todos los emprendedores del país a que se conecten con Impulsa para que sigan avanzando y que sigan creando esas empresas que al final van a ser las empresas del futuro. Bueno, ¿y cómo se logra también la internacionalización de estos proyectos de emprendimiento? Yo creo que estamos trabajando también muy de la mano con ProColombia. ProColombia es la entidad al final que nos acompaña en todo ese tema de internacionalización. Lo bueno de los emprendedores es que vienen ya con ese chip, de mirar cómo llegan hacia nuevos mercados, cómo llegan sin miedo, quieren seguir avanzando y captando otros mercados. Y eso para nosotros es importantísimo. Es importantísimo porque queremos diversificar nuestras exportaciones, queremos seguir avanzando en crear nuevos productos y sobre todo que se generen nuevos. Y estamos convencidos de que la innovación y el emprendimiento son la vía para ello. Pues eres Juan Carlos Garavito, el gerente general de Impulsa. Pues muchas gracias y éxitos para que sigan respaldando estos programas de emprendimiento para todos los jóvenes especialmente. Seguiremos apoyando, sabemos, vamos a seguir apostándole al emprendimiento y la innovación porque sabemos que es el camino y sobre todo la vía para tener una economía mucho más moderna y mucho más sofisticada. Este es el magazine de la radio, Talento en Radio.